Doctor Roberto Gilbert, sobre lo manifestado por el interventor en el que se indica que el directorio de Pierina Correa y todos quienes integraban el directorio pues son de una u otra forma partícipes el hecho de que se haya grabado o se le haya permitido a la administradora que cobre el 4% de gestión sobre los alquileres de los escenarios. Correcto, yo fui presidente de Fede Guayas, vicepresidente, yo fui desde soldado raso hasta general de 5 estrellas si podemos decir así para que se me entienda, número uno. Número dos, acompañé a la arquitecta Pierina Correa como tercer vocal principal porque no me podían sacar pues, porque eso es por votación popular, o sea electo por las asociaciones y las ligas cantonales. Luego las cosas se fueron dando y la fui apoyando y dándole los conocimientos que yo había acumulado de tantos años de trabajo. Tan así que en su segundo periodo ella pide que yo sea su primer vicepresidente y yo acepté gustoso porque yo tengo tres casas, primero donde yo vivo, segundo donde yo trabajo y la tercera es la deportiva pues, que es la Federación Deportiva de Guayas. Yo debo ser entre los cinco dirigentes amateurs en vida activa, más activa de este país. Luego viene la intervención que era a voces porque los mantenimientos, es cierto que le cortaron el presupuesto, pero hay que saber ajustarse, señor periodista. Los cinturones en la época de las vacas flacas, ¿no verdad? Ahora, yo la apoyé mucho y la sigo respetando. Yo personalmente tomé la palabra en un directorio y pedí que le aumenten el sueldo porque la representante legal de Fede Guayas tiene que viajar, tiene que atender gente, tiene que salir a comer, tiene que viajar a Quito. O sea, ese sueldo no le alcanza a un ejecutivo del nivel del administrador o gerente o presidente de la Federación Deportiva de Guayas porque la Federación Deportiva de Guayas es el organismo deportivo más grande que existe en este país, es un monstruo que consume, ¿no? Hicieron una muy buena labor, pero metieron a demasiada gente. Yo dejé la Federación Deportiva de Guayas con 164 personas y funcionaba perfecto, ¿no? Vinieron demasiados. Usted comparte el criterio del interventor que dice que habían 384 y ya al momento están con 300... Así es. A ver, sacar a una persona de acuerdo a las leyes ecuatorianas cuesta dinero, señor periodista. Eso se llama renuncia voluntaria o despido intempestivo, ¿no? Y no hay el dinero, pues, para eso, ¿no? Entonces, ellos están metidos en un gran problema. Los interventores. Los señores interventores con quienes tengo muy buenas relaciones. Pero también les pido comedidamente que también tienen que irse en algún momento, bueno, pues, ya tienen que haber elecciones. Son 90 días que da la ley. También puede prorrogarse, ¿no? Y nos hemos reunido con ellos, ¿no? Pero llega un momento en que tienen que venir otra vez, tienen que venir las elecciones, pues, ¿no? No nos vamos a quedar con una intervención hasta las calendas griegas, pues. Por su administración, según lo que indicaba el mismo interventor, hay una deuda pendiente con Senel. Que hubo, no hubo la voluntad de arreglar ese problema y se incrementó en cuanto a intereses. Bueno, indudablemente tú comprenderás, pues, que la Federación Deportiva de Hoya tiene escenarios que consumen lujos, ¿no? Tiene que cambiarse esa ley del deporte. Pero no se pagó en su administración. Es que, en mi administración, la ley del deporte anterior sí cobijaba el agua y la luz. La nueva ley del deporte, la equivocada nueva ley del deporte, hecha entre gatos y medianoche, por gente que no había jugado ni macateta en su vida, ¿ya? Fue punitiva. ¿Ya? Quitó que el Estado cubra el agua y la luz. Eso debe revertirse. Los señores asambleístas deben sentarse. Eso es cuestión de una reunión y nada más. De un pleno y nada más. Cambiar ese artículo de la ley. A Federación Deportiva de Hoya no van los aniñados. Va la gente pobre. No van los pelucones. Va la gente humilde, la gente bella, la que no tiene dinero a usar las piscinas, ¿no? Yo creo que estos interventores están haciendo muy buen trabajo. No es fácil tener a cuestas Fede Hoya. Buscan habilitar incluso el monstruo naranja que ustedes empezaron la construcción y nunca se terminó. Bien que me tocas. El señor interventor, que es una persona muy proba, no conoce. He leído el diario Universo y dice que ahí no entra un ring de voz. Está equivocado totalmente. Yo lo voy a acompañar en estos días y sí entra un ring de voz. Te explico. Es el coliseo de puertas de combate. Para que sea internacional, tres tatamis o tres colchonetas sobre las cuales se pelea. Si entran. Lo que pasa es que teníamos que botar un escenario de cemento. Y ahí entraban los tres tatamis. Cuando hay un torneo internacional o una clasificación nacional, son tres tatamis que tienen que estar armados. Si tú tumbas eso, ahí están los espacios. Lo que pasa es que se nos acabó el periodo. Nosotros lo construimos de todo corazón, pero se nos acabó el periodo. Usted en cierta ocasión declaró que con 80 mil dólares se podía rehabilitar la pista. Y el interventor indica que es como un parche, que se requiere cambiarla. ¿Usted comparte eso o se ratifican los 80 mil dólares? Me ratifico en los 100 mil, pongamos los 100 mil. Y eso lo da el mismo... Los alquileres del escenario. Correcto, los alquileres del escenario. Usted amenazó con tomarse el Fede Guayas, tomar acciones, si es que no con el tema de Luis Miguel, recordamos tanto que de ahí podía sacarse los recursos. Bueno, ahí no se pudo hacer nada porque fue la inclemencia del clima. Ahí no se pudo hacer nada. ¿Usted tenía planificado tomarse o tomar acciones? Son frasiologías que se dicen... Pero eso sí, si mis amigos los interventores en los próximos 4 o 5 meses no agregan Fede Guayas, vamos a tener que tomar otro tipo de medidas porque eso no es de ellos. Ellos no son de Guayas. Ellos han venido a hacer una labor muy propia. Creo que están trabajando muy bien. No es advertencia, es una sugerencia de la manera más comedida. Pero para ellos 3 meses será muy poco y estimo que la secretaria del Deporte, ella también estima que al menos se requerirían 9 meses de intervención para poder poner la casa en orden. Entonces voy a hablar en criollo y en castillo. ¿Quieren seguir mamando entonces la teta? Pero al menos eso es lo que ellos requieren para ordenar lo que supuestamente o a la vista ha estado hecho un desorden. Si ellos no pueden ordenar que me pidan ayuda, yo en una semana les enseño a ordenar Fede Guayas. Fede Guayas es una institución gigante, como usted mismo lo ha dicho. Hay tanto personal, hay muchos escenarios y necesitan 3 personas, 3 interventores para diferentes áreas, jurídica, administrativa y la técnica para poder sacar adelante esta institución. ¿Usted cree que los 3 meses es suficiente, los 60 es suficiente o los 90 es suficiente? ¿Cuál es su criterio? Yo pienso que en 4 meses eso debe estar ahí. Démosle el beneficio de la duda. Están haciendo un trabajo, yo sé que están trabajando muy bien. Pero por ejemplo, el otro día se fue a Quito. Se fue a Quito el interventor. ¿Por qué tiene que ir a Quito? ¿Acaso hoy por hoy, o sea, perdió todo un día de trabajo? ¿Por qué tiene que ir a Quito? Pero él depende de la secretaria del deporte y tiene que rendir el informe. Sí, no sé, pero hoy por hoy los sistemas de comunicación, si tú hablas por Skype y tú vas por servientrega, ¿qué fue a hacer? Perdió, este joven perdió un día de trabajo. No lo estoy criticando, pero perdió un día de trabajo. Un día de trabajo son muchas cosas que se pueden solucionar. En todo caso, veámosle la parte positiva. Ya se intervino Fede Guayas. Están haciendo estos jóvenes un muy buen trabajo, ¿no? Pero no se pueden quedar, no se pueden eternizar. Tienen que convocarse elecciones lo más pronto posible. ¿Un tiempo estimado, doctor? Cuatro meses. ¿Y si no ocurre así, qué va a pasar? No sé, pues ya veremos qué pasa. Listo, gracias, doctor. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. ¡Gracias!